Estamos en un centro comercial muy moderno y muy nuevo, pero mira, ¿qué es esto? Mira, mira, que están descansando los bebés, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero Blanquita, ¿de dónde salieron? Mira. Es un refugio. Vienen en manada, ¿verdad? Vienen en manada. Vienen en el agua. Wow, increíble. Y lo de bueno, que se los permitan, porque muchos centros comerciales no permiten que entren. Y aunque aquí no se los permiten, ellos entran, a ver, sácalos. Así es. Muy buen, muy bien. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.